Antes de todo creo que hay que definir la Open Innovation, en Campus Labs entendemos la Open Innovation cuando una empresa se hace tan humilde de pensar que el talento no solo está dentro de sus instalaciones sino que hay mucho más talento fuera y decide aprovecharlos, eso da muchos retornos el primero y más inmediato es el retorno en comunicación, estamos creando una imagen de marca distinta estamos apostando por el talento que está fuera de nuestra organización y hacemos las cosas de forma diferente y esto da un segundo retorno que es más estratégico y más a medio y largo plazo de incorporar las ideas de miles de personas a nuestro proceso de negocio crear nuevos productos, crear nuevas estrategias que nos darán resultados económicos en el medio y largo plazo haciendo una empresa más innovadora y más adaptada al mercado estamos viviendo en un mundo donde el 80% de los productos que consumimos han sido pensados y creados en el mismo año esto hace así que en el mundo empresarial la creatividad y la innovación es una variable fundamental de la organización además hemos pensado en un mundo offline donde el conocimiento era de pocos a un mundo online donde el conocimiento es compartido y es de muchas personas no aprovechar el talento de todas estas personas para crear nuevos conceptos y nuevas ideas incorporarlos a nuestra organización es un error las empresas que piensan que puedan hacer todos solos se están equivocando hacer Open Innovation ya es un deber no podemos estar en ese mercado pensando que nuestras fuerzas son suficientes eso es el porqué las empresas tienen que apostar por esta nueva metodología en Campus Labs hemos creado una comunidad de talento emergente en base a 15 años de Campus Party de más de 880.000 personas que nosotros llamamos campuseros apasionados por la tecnología personas que viven para la tecnología y son capaces de pensar de una forma distinta nosotros en Campus Labs lo que hacemos es crear un puente permanente entre estas personas y las organizaciones para solucionar sus problemas o directamente para generar nuevas ideas nuestra fuerza es justamente esta comunidad una comunidad distinta que pasa una semana al año en cada país con nosotros para mejorar sus habilidades innovadoras no existe un monopolio sobre la creatividad ni la Silicon Valley la tiene, ni Apple, ni Google lo que nosotros hacemos es unir comunidades de talento con las organizaciones para que todo el mundo pueda aprovechar de estas habilidades bueno pues hablando de retornos de Open Innovation yo te diría que para nuestro caso por ejemplo Waira al ser una gran compañía lo que nos da es una visibilidad hacia la innovación que está fuera de la compañía es decir, somos conscientes que la innovación no solo viene de dentro sino que tenemos que buscarla fuera y con Waira la buscamos en etapas muy tempranas como es en startups y en emprendedores tecnológicos y yo creo que esa compaginación entre innovación interna y abrirla afuera es lo que nos va a dar mayores retornos bueno yo creo que el retorno más importante es la propia innovación es decir, en un entorno abierto lo que provoca es un avance mucho más rápido con ideas mucho más, bueno, mejores para el progreso de la sociedad y es la propia innovación que propicia y que permite este nuevo entorno de colaboración entre los diferentes colectivos stakeholders que conforman el mundo empresarial en el que nos movemos hoy en día yo creo que vivimos o hemos vivido en las últimas décadas una revolución que hace imprescindible el que se adopte esta nueva concepción de abordar los problemas empresariales es un mundo en el que hemos pasado de que las propias empresas o los propios individuos podían dar lugar a innovación por sí mismos a un mundo en el que la colaboración y el trabajo colaborativo entre individuos, colectivos y empresas pues es el entorno que mejor da lugar a las mejores ideas y a la mayor innovación y por tanto los estudios que nosotros tenemos y que tenemos en IBM así lo testiguan y lo demuestran que es mediante la colaboración de los distintos agentes que participan en el mundo empresarial el modo en que se consiguen los mejores avances, los mayores avances de una manera más creativa y que propician un mayor avance social y empresarial El Open Vision no es solamente un reto tecnológico pero un cambio de actitud es una cuestión de cambio de cultura de una empresa entonces es un factor fundamental hoy en día es una cuestión de supervivencia y que es el que más se considera el futuro, los mayores y el futuro el futuro es un factor fundamental es una cuestión de supervivencia es un factor fundamental